Hola, Lindsay. Me llamo Kaitlyn y seré su médica hoy. ¿Qué pasó? Ay, cuando estuve montando en bicicleta a mi escuela, mi bicicleta chocó con árbol y cuando estuve cayendo, una rama me cortó en el brazo. No quise caer en mi cara y por eso traté de tejerse con el peso de mi cuerpo. Y en el proceso de mi corte, el hombre y el tío fue horrible. ¿Perdió el conocimiento? Yo creo que sí, pero fue solo por unos segundos. Creo que necesita un electrocardiograma para chequear por daño a su cerebro. ¿Sentiré dolor durante esta prueba? No, la prueba dura 20 minutos y solamente es un fotodescriptivo que está tomado en una máquina. No es invisible, pero no puede ser mover durante la prueba. Pero no me gustan espacios reducidos y por eso es posible que mueva durante eso. ¿Puede dormir en la máquina? Sí. Bueno, gracias. ¿Y cómo se siente ahora? ¿Tiene otros síntomas? Me duele mucho el hombro. Creo que me lo torcí. Creo que me rompí el tobillo también. Lo siento. Primero voy a limpiar la cortidora en su brazo y también desinfectarla. Entonces voy a tener que darle puntos en su brazo y también vendarle el brazo. ¿Me va a poner una inyección antes? Sí. Y después de que se dan los puntos necesitamos hacer un electrocardiograma porque el cerebro es la cosa más importante. Entonces, después del electrocardiograma necesitamos hacerle una radiografía para ver si hay una fractura en el tobillo o en el hombro. Un momento, necesito la bandeja de suturos. Ahora necesita mirar lejos mientras le doy los puntos. Seré muy rápido. ¿Puede sentir su brazo? No. La inyección está ayudando. Muy bien. Ahora la enfermera se traerá a la sala de electrocardiograma para ver el daño en el cerebro. Después se verá de nuevo. Sí. Y después del electrocardiograma, yo miraré a los resultados y regresaré a la sala original donde la enfermera se traerá. Hola. Por favor, se encuesta aquí y puede relajarse y dormir. Haré electrocardiograma y cuando terminemos, se vive. ¡Muchas gracias! Perfecto. Puede regresar a la sala original y su médico se tira los resultados. Hola, Lindsay. ¿Cómo fue el electrocardiograma? Fue bueno, más mejor que se figure. Bueno, los resultados son muy buenos y no tiene daño en el cerebro. ¡Oh! ¡Gracias a Dios! Sí. Ahora necesitamos ir a la sala de rayos X para ver si hay una fractura en el hombro o en el tobillo y puedo traerse allí. Hola, Lindsay. Sí necesita sentarse aquí. Voy a poner un delantal de rayos X para proteger tu cuerpo. Está bien. Después podemos ver si tiene un roto, una fractura o un esquince. El proceso es muy rápido, pero por favor se sienta muy enmovil y necesitamos hacer el rayos X dos veces, un para ver el tobillo y un para ver el hombro. Voy a empezar la máquina. Un momento. Ahora necesito que se incorpore más para ver el hombro. ¿Cómo eso? ¡Oh! ¡Sí, sí! Está bien. Un momento. Pues si Lindsay se fracturó el tobillo, vamos a tener que enseñárselo. Pero el hombro no tiene un roto o una fractura y pienso que solamente se hizo daño en el hombro. ¿Por cuánto tiempo tengo que usar el hueso? Por seis semanas. ¿Voy a tener que usar moletas para caminar? Sí. Sígueme y pondré un hueso alrededor de su tobillo. Bueno. Puede ir a su casa ahora. No ponga presión en el tobillo y trate de relajarse. Tome tílenol si necesite y también siempre puede llamarme con preguntas o si necesite consejo o ayuda. Gracias. Se veré en un mes. ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, señora? Bien, gracias. Estoy aquí porque tengo una cita conductora Black para un chequeo rutinario porque de mis accidentes anteriores. Ok. Claro, claro. Deme su tarjeta de seguro y su licencia y llene este premio con su historia médica. Perfecto. Gracias. Y doctora Black te llamará lo más pronto posible. Tome asiento. ¡Lindy! 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 ¡Va aquí! Hola, Lindsay. ¿Cómo se siente? Mejor. Primer quisiera chequear sus puntos. ¿Puede removerlos ahora? Mi cicatriz está irritado. Sí. Aquí está una crema por eso y apliquece a la cicatriz cada día por una semana. Gracias. De nada. Ahora quisiera chequear su tobillo. Sí, aquí. ¿Puede moverlo? Sí, más o menos. Trate a andar pero estuvo difícil. ¿Puede tratar ahora? Sí, es posible que andar más lento pero no puede andar rápidamente. Está bien. ¿Le duele el tobillo cuando andar? Más o menos. Estoy de acuerdo. En dos semanas quitaré el yeso y después pienso que necesita terapia física por dos meses. ¿Está cubierto por el seguro? Creo que sí. Bueno. Háblame sobre su hombro. No me duele el hombro ahora. Ah, muy bien. Ahora necesito quitar los puntos. ¿Sentiré dolor? Un poco, pero la procesa es muy rápida. Gracias. Ya me siento más mejor. ¿Es todo? Ah, sí. Necesito regresar en dos semanas para quitar el yeso y también hablaremos más sobre la terapia física. Bueno, se veré en dos semanas. Gracias por su ayuda. Me siento más mejor. Sí, llamaré si tengo preguntas en el futuro.